Hace unos días llegó a mi poder el catálogo de la Casa de Subastas Ansorena de Madrid. Ansorena es una de las casas de subastas más importantes y con más solera de España, que se dedica a subastar pintura de todas las épocas, antigüedades, muebles, objetos. Dentro de este catálogo había un cuadro titulado La Coronación de Espinas, catalogado como el del Círculo de Rivera del siglo XVII y con un precio de salida bastante módico para la calidad que tenía, de 1.500 euros. Sin embargo, a los pocos días de iniciada la exposición previa a la subasta, apareció por la sala un misterioso personaje que ofreció por la obra un millón de euros. En los días siguientes empezaron a llegar a la sala múltiples ofertas millonarias por el cuadro desde todas las partes del mundo. La noticia corrió como la pólvora por todo el mundo del arte. Se había encontrado un caravaggio perdido en una subasta de Madrid. La valoración de ese cuadro puesto en el mercado internacional podría ser de cerca de 120 millones de euros. Sin embargo, en el momento que salía a la luz dentro de España, probablemente el Estado lo declararía inexportable y en ese caso quizás su valor no pasaría de 200.000 euros. Inmediatamente la Comunidad de Madrid se apresuró a declarar el cuadro como bien de interés cultural, lo cual significa una serie de obligaciones para el propietario y en todo caso evitaba completamente el que fuera sacado de España. Como suele suceder en estos casos, aunque inicialmente todo el mundo estaba de acuerdo en que podía ser un caravaggio y habían hecho ofertas millonarias por él mismo, enseguida surgió la reacción de otros expertos que empezaron a poner en duda el cuadro. El director del Museo del Prado se dirigió a la casa de subastas para intentar examinar el cuadro, pero no le fue facilitado el acceso. La familia decidió retirar el cuadro para ponerlo en estudio. Finalmente, en los días pasados, por fin las autoridades han podido examinar el cuadro, aunque todavía no han hecho ningún dictamen. Desde el punto de vista histórico, parece ser que es bastante posible que el origen pudiera ser del pintor italiano, puesto que la familia propietaria se hizo con este cuadro a principios del siglo XIX, intercambiándolo a las colecciones reales por un Alonso Cano que era de su propiedad. La declaración de una obra de arte como BIC, es decir, Bien de Interés Cultural, suele ser una faena para el propietario, puesto que le obliga a no sacarlo de España, a tener que mantenerlo en condiciones, a cederlo para exposiciones, y por supuesto, el Estado tiene derecho de tanteo y retracto cuando se vaya a hacer una venta. Eso quiere decir que si el propietario va a vender el cuadro, el Estado tiene derecho preferencial a hacerse con él al mismo precio del que más oferte por ese cuadro. No sabemos cómo acabará este tema. Puede que al final se acepte universalmente que se trata realmente de un caravaggio o que no, que se piense que es una obra de un seguidor o otro tipo de obra de menor valía. Pero en cualquier caso, lo que nos pone de manifiesto esto es que efectivamente en las subastas puede haber tesoros ocultos. A cualquier persona que se dedique a comprar habitualmente en las subastas, le ha ocurrido que ha encontrado algún cuadro que está debajo de su valor real en la valoración que tiene en el catálogo. Esto es comprensible, puesto que las casas de subastas normalmente trabajan con mucha premura de tiempo y tienen unos medios limitados para catalogar. De repente les llegan igual 500, 800 o incluso 1.000 obras de arte, 1.000 pinturas, muchas de ellas con barnices antiguos, que son difíciles de clasificar y que además tendría un costo increíble el clasificar y catalogar adecuadamente todas estas obras. Las malas lenguas suelen decir en estos casos que las casas de subastas muchas veces infravaloran las obras a propósito para luego, a través de un tapado, poder hacerse con ellas a un módico precio y revenderlas en el exterior. Esto realmente no está demostrado y yo más bien creo que lo que suele suceder es que no suelen tener tiempo ni medios suficientes como para catalogar adecuadamente las obras. En este caso concreto, según dicen algunos medios, parece ser que la persona, el especialista encargado de catalogar las obras estaba de baja por paternidad. Salvando mucho las instancias, os voy a relatar un caso que me aconteció a mí en una casa de subastas hace unos años, concretamente en 2007. En aquella época, Internet todavía no estaba tan saturado de gente buscando obras y piezas perdidas y yo tenía la costumbre de introducir en el Google directamente a lo bestia todas las semanas unos 200 o 300 nombres de artistas y pintores españoles para ver cuáles eran los resultados. Así conseguí encontrar algunas obras. Entre ellas, encontré en la subasta Heritage de Dallas una de las subastas más grandes del mundo, por no decir en cuanto a volumen, es sin duda la subasta mayor del mundo, aunque quizás por prestigio Christie's y Sotheby's le superan y en algunos campos, como por ejemplo pueden ser las monedas o los billetes, es sin duda la número uno. Bien, pues encontré con el Google en esta casa de subastas me salió un cuadro de Francisco Iturrino. Francisco Iturrino es un artista que nació en Santander, aunque era de familia vasca, y que pasa por ser el único representante del fobismo español. Como ya sabéis, el fobismo es un movimiento artístico que se dio en Francia a principios del siglo XX, encabezado por artistas como Matisse, que se caracterizaba por unos colores muy vivos y chillones, pero muy bien armonizados, y que eran un poco como un síntoma de rebeldía. Por eso les llamaron las fieras, por los colores rabiosos que empleaban. Ni fieras, en francés es fob, y de ahí viene fobismo. Bien, Iturrino se hizo famoso porque hizo una exposición conjunta junto con Picasso, cuando Picasso no era conocido, hicieron los dos una exposición con el marchante Amboise-Bollard, y que tuvo bastante éxito, esa exposición sobre todo por Picasso. Pero de paso sirvió para que Iturrino alcanzara bastante nombre. Luego se hizo muy amigo de Matisse, fue compañero de viajes de Matisse por el sur de España y Marruecos, y algo se le pegó de lo que era Matisse y sus teorías fobistas. Sin embargo, nunca tuvo la soltura, ni llegó a la profundidad, ni a la armonía de Matisse en sus cuadros. Sin ser un pintor que alcance grandes cifras en su cotización, tenía un cierto público, al menos en el año 2007, y un cuadro mediano o grande de Iturrino podía alcanzar fácilmente más de 100.000 euros en el mercado. El cuadro que encontré en Heritage se trataba de un desnudo, un desnudo muy sutil, un cuadro muy bonito, de una chica tumbada entre una especie de plumas, todo ello en tonos blanquecinos, y que aunque estaba atribuido a Iturrino, no estaba firmado por Iturrino. Aparecía como no firmado. Normalmente, cuando están firmados, lo indica, indica que está firmado. Era un cuadro que, según comentaron en la sala, tenía su origen en París, en una subasta que había habido del marchante Volard, y el cuadro, aunque se atribuía a Iturrino, realmente no tenía las características fobistas de Iturrino. Es decir, era un cuadro, más bien como postimpresionista, que le acercaba más a Renoir, artista del cual era seguidor Iturrino en su primera época. Aprovechándome del magnífico sistema digital que tiene de fotografía Heritage, aumenté mucho la imagen y conseguí encontrar los trafos de la firma, abajo a la derecha, que Iturrino lo había hecho en blanco sobre blanco para no distorsionar la sutileza del cuadro. Comparé lo que eran estos trafos, esta rúbrica con otras firmas Iturrino, y me pareció que se intuía muy similar. Cuando recibimos el cuadro en España y lo analizamos, la firma era mucho más visible que en la fotografía y no cabía duda. Pero claro, a primera vista, si no te fijabas mucho, no la veías porque era blanco sobre blanco. En ese momento ya el cuadro pasó a ser un cuadro firmado e inmediatamente eso supuso una gran revalorización. Creo recordar que el cuadro tenía un precio de salida de 9.000 dólares y yo conseguí ganarlo por un precio de remate de 10.000 dólares. En aquellos días el dólar estaba muy, muy bajo y 10.000 dólares de entonces apenas eran 7.000 euros. Previamente yo había hecho algunas consultas y me habían tasado el cuadro en unos 70 o 80.000 euros, por lo cual el precio de compra era excepcional. Esos 10.000 dólares con la comisión de la sala se pusieron en 11.950 dólares, es decir, casi 12.000. Y si a eso le sumamos lo que me costó el transporte desde Dallas, que lo tuvieron que meter en una caja y un embalaje especial, me costó 3.000 dólares traerlo desde Estados Unidos. Y para colmo, en la aduana española me pararon en el cuadro, me lo tuvieron retenido dos meses y me obligaron a pagar 800 euros todavía no sé en concepto de qué, porque se pasan toda la vida diciendo que hay que intentar recuperar obras que estén perdidas en el extranjero y que no quieren dejar salir las obras de los autores españoles y cuando recuperas una obra que está en el extranjero encima te cobran 800 euros. Todavía no me he enterado muy bien de por qué. Inmediatamente llevé el cuadro a subastar a Bilbao, puesto que Iturrino tiene muchas obras en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, puesto que su familia era de origen bilbaino, y me pareció el lugar más adecuado para sacarlo a subasta. Acordamos con la casa de subastas un precio de salida de 45.000 euros, teniendo en cuenta que la estimación era como de unos 80.000. La primera cosa que ya me di cuenta, porque yo me dedicaba a dar vueltas por la exposición viendo lo que opinaba, yo escondido cerca del cuadro, a ver lo que opinaba la gente del cuadro, es que el hecho de que fuera un desnudo era un problema. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta siempre cuando inviertes, ya veremos cuando hablemos de inversión en pintura, cuáles son los temas que son más revalorizables, pero desde luego el desnudo es problemático. Por ejemplo, uno de los coleccionistas más famosos que había en Bilbao, que era un señor mayor, llegó a la sala, en la casa de subastas me advirtieron de que venía un coleccionista que podía ser un posible cliente, yo me situé cerca del cuadro y vi perfectamente como a esta persona le encantó el cuadro, lo estuvo mirando, venía con su mujer, él era un señor mayor, como de 80 años, y cuando le sugirió a su mujer no te gusta este cuadro, la otra le dio un empujoncito y le tiró para adelante diciendo anda, anda, ¿cómo vamos a poner ese cuadro en el salón de casa? Ahí me di cuenta que un desnudo es un problema. Finalmente apareció un coleccionista de Andalucía que estaba muy interesado en comprar el cuadro, empujar por el cuadro, pero exigió que se le hiciera una expertización puesto que el cuadro realmente no tenía el estilo de Iturrino y quería que lo certificase una determinada experta. En la sala llamaron a esta experta, esta experta vino y no se quiso pronunciar, dijo que el cuadro ella no le parecía que era del estilo más característico de Iturrino a pesar de que le indicamos que estaba firmado, que el origen era de volar y tal, no se quiso mojar. Quizás porque estaba preparando un catálogo arrazonado para otra galería de arte, no lo sé. El hecho es que no lo quiso certificar y ese fue el principio de mis quebraderos de cabeza. En el momento que no lo quiso certificar, tampoco dijo que no fuera de Iturrino, dijo que era una época que no conocía, ya fue imposible vender el cuadro. Pero en ese momento el cuadro quedó desierto, cuando en una casa de subastas el cuadro queda desierto ya es un horror, eso es una de las cosas malas de llevar a subastar cosas, porque ya todo el mundo se entera, queda registrado, que nadie ha comprado el cuadro, pues la gente se pregunta por qué no habrán comprado el cuadro, que será caro, que será barato. Yo intenté asegurarme de la atribución del cuadro buscando el origen del cuadro en los fondos de volar, conseguí el catálogo de la subasta de París en la que se subastó en los años 80 y que compró este señor de Dallas, pero tuve la mala suerte de que en el catálogo que aparecía un cuadro igual que este descrito con las medidas, con el motivo de Francisco Iturrino y tal, no venía fotografía, lo cual imposibilitaba el autentificarlo. Bien, lo saqué en varias subastas, me lo llevé a Madrid, lo saqué, lo saqué en mi subasta a Matidia, lo llevé a París, no había manera de recuperar el dinero y al final conseguí venderlo en una subasta de Madrid, pero bajando muchísimo el precio y teniendo en cuenta los costos que tuvo el traerlo desde Estados Unidos, mandarlo a varias subastas y tal, pues perdí algo de dinero, no mucho, pero perdí algo de dinero. De ahí saqué bastantes consecuencias, una de ellas es que hay que asegurarse cómo y dónde vas a vender una obra antes de comprarla. Otra, que hay determinados cuadros que son más difíciles que otros, por ejemplo, los desnudos. Y otra, que está bien asegurarse de que te van a dar la atribución de un cuadro antes de comprarlo y sobre todo también que no hay que comprar cuadros de un autor que no son representativos de ese autor, que aunque sean de él, pues no son lo más representativo que le hace famoso a ese autor. Este es un cuadro de primera época que es un cuadro muy bonito, pero aparentemente no es un cuadro de Iturrín. Bien, espero que os hayan divertido las anécdotas y os animo a que busquéis tesoros en las subastas que sí que los hay. ¡Gracias!